Mientras en México la Fiscalía General de la República investiga a la científica Julia Tagüeña Parga, en Italia fue reconocida con el premio TWAS 2021, este galardón cedido por la Academia Mundial de Ciencias, organización autónoma internacional, la cual distingue a las y los estudiosos más reconocidos gracias a contribuciones significativas para el avance de la ciencia. La física por parte de la UNAM y doctora en ciencias por la Universidad de Oxford fue premiada por su labor en popularización y comprensión de la ciencia, en donde la academia evaluó un cuerpo de más de 2.000 científicos y científicas de más de 100 regiones alrededor del mundo. El Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Campus Morelos, del que forma parte, felicitó a través de Twitter a la investigadora por este reconocimiento. Cabe destacar que desde comienzos de su vida intelectual, Tagüeña Parga ha presidido múltiples cargos de repercusión científica, al desempeñarse como directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM, directora del Centro de Investigación de Energía de la UNAM, así como directora adjunta de desarrollo científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente, la doctora Tagüeña asumió el cargo como coordinadora general del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, y es una de los 31 integrantes de la comunidad científica que están bajo investigación por un presunto quebranto alerario, a través del Conacyt. Hasta el momento, siete de los exfuncionarios investigados han declarado frente a la FGR.